Muy bien, estamos ante autoridades del COES aquí en Cerrito, con el señor Intendente José Palacios, la directora del Hospital Miranda, la doctora Claudia Picori, y el comisario Diego Guasinger, jefe de comisaría Cerrito, en donde han convocado a una conferencia de prensa. ¿Con qué motivo, Intendente? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenidos a todos. Gracias por estar y por venir a la convocatoria. Bueno, en primer lugar queríamos establecer y esclarecer una situación que se nos ha dado particularmente en nuestra localidad, una situación de un caso positivo, en el cual hasta la fecha o hasta el momento no ha sido informado por parte de Epidemiología. Y bueno, por eso vemos como en este momento estamos en presencia con Claudia Picori, igual le agradezco mucho su presencia para poder esclarecer la situación. Más que nada, ella va a tener la información más precisa que yo al respecto. Ya le voy a ceder la palabra. Y también para poder informar que el día de ayer tuvimos la grata información respecto del segundo caso positivo que tuvimos a cáncer listo y que se le venía haciendo hisopado y dando lamentablemente positivo. Ayer, gracias a Dios, se le hizo, perdón, el viernes se le hizo el hisopado y gracias a Dios ayer tuvimos el resultado un resultado en el cual dio negativo, así que hoy por hoy ese caso la persona ya está liberada y por supuesto haciendo vida normal y común, dada la circunstancia como estamos viviendo. La verdad que muy contento más que nada por esa situación. Y bueno, ahora sí, Claudia, te cedo la palabra para que aclarezcamos esta situación, que lamentablemente no se ha informado como corresponde y que debería ser el cuarto caso en nuestra localidad como caso positivo COVID-19. Muy bien, doctora Ticóni. Bueno, buenos días. Bueno, en realidad lo que queríamos aclarar con el caso, el último caso positivo que tuvimos en la localidad, hubo un error en la información, en la carga de la información desde epidemiología, se cargó en un principio en Paraná porque la paciente fue derivada desde el hospital acá, hace 12 días atrás, derivada con un cuadro febril, al entrar por protocolo, entró directamente a la zona de aislamiento y fue hisopada el viernes, por lo que nosotros pudimos averiguar, hubo una pérdida de las fichas epidemiológicas. Cuando uno hisopa, un paciente tiene dos partes. Por un lado está el hisopado, que va en unos tubitos que están rotulados, o sea que el paciente, el hisopado fue de la paciente, y por el otro la ficha epidemiológica en donde van los datos de la paciente y los datos filiatorios y de domicilio y los contactos telefónicos con respecto a la paciente. Esa ficha se transversó en el Hospital San Martín. Nosotros tuvimos información de este caso que fue hisopado el viernes de hace 12 días atrás y el resultado estuvo el domingo de esa misma semana. En realidad el resultado lo tuvimos por otro contacto que yo había averiguado en el Hospital San Martín. Desde Epidemiología recién se comunicaron el martes con esta familia informándole que el caso sí era positivo y eso es lo que nosotros queríamos aclarar. El caso siempre fue positivo, nunca hubo dudas en cuanto a eso. Lo que pasa es que hubo un error en la información solamente, pero tampoco no fue un error desde nosotros, o sea, fue en la carga de la información que se cargó como de Paraná. Exacto. Pero se cargó de Paraná por ese problema. Nosotros inclusive hablamos, bueno, ahora ya está cargada como de Cerrito. Probablemente ya no salgan los reportes de Cerrito porque hace 12 días ya la paciente está de alta, ya va a estar de alta acá en la localidad, está en muy buen estado, gracias a Dios, superó todo este mal trance y probablemente en estos días ya venga de alta. Ya lleva 12, 13 días, o sea que ya en 48 horas la paciente queda liberada. Ahora, tengamos en cuenta de que un paciente después de 14 días de aislamiento y 3 días asintomático ya queda libre sin hacer hisopados de control. De todas maneras, la idea de esta conferencia hoy era esa, poder aclarar de que la paciente fue positiva, es positiva y que actualmente está en muy buen estado de salud. El contacto o el nexo epidemiológico de la paciente hasta el momento no lo tenemos. No hay nexo epidemiológico, no hay contacto estrecho con pacientes COVID positivos, o sea, es como recordemos el primer caso que tuvimos acá en Cerrito, que también pasó lo mismo y por eso muchas veces se presta a confusiones porque a veces no hay casos y no hay nexo epidemiológico. En el caso de esta señora, se investigó el nexo y bueno, pero hasta el momento no se encuentra y queda como sin nexo epidemiológico a la fecha. Algunos hospitales de la zona brindan algunas gacetillas de prensa a los medios de comunicación, dando a conocer que se activó el protocolo, la cantidad de hisopados, la cantidad de gente que está en aislamiento. ¿Cuál es la situación del hospital de Cerrito? En este momento nosotros habitualmente no se informa a la población en forma pública, nosotros informamos al COES cuando se activan los protocolos y cuando se hacen los hisopados para tampoco no generar un poco más de miedo a la población. Siempre que se activa un protocolo y hasta que el resultado del hisopado lo tenemos, nosotros nos encargamos de comunicarnos con la familia o con los contactos estrechos de la persona que se hisopa para que esa gente se mantenga en aislamiento voluntario hasta tener el resultado del hisopado. Hoy por hoy los hisopados están demorando 48 horas y más, así que habitualmente se le pide a la familia que se queden por lo menos quietos en su domicilio hasta que tengamos el resultado. Hoy, gracias a Dios, estamos sin casos nosotros en Cerrito, excepto el caso de esta señora que ya se va a liberar. Los otros hisopados que se hicieron fueron negativos. Y bueno, y por ahí también una vez tiene un poco de respeto en cuanto al informe porque nosotros estamos hisopando toda la zona. Se está hisopando gente de Villa Urquiza, gente de Sauce Montrull, gente de Brugo, porque esa gente que corresponde a Paraná, de Paraná nos están derivando para que no vayan a hisoparse. Entonces, el fin de semana se hisopó un personal de salud que trabaja en Sauce Montrull, que también dio negativo. Entonces, por eso a veces es respeto de no informar los casos que se están hisopando. Pero que la población se quede tranquila. Nosotros ante él, cuando se realiza el hisopado, nosotros desde el hospital nos encargamos de hacer la lista de contactos estrechos que nos hace el paciente y se comunica con esos contactos y que se queden voluntarios en su domicilio. Hasta que uno no tiene el positivo, no puede mandarlos a aislamiento obligatorio. Para Paraná, entonces, ahorita cuenta con un caso activo. Exacto. Un único caso activo. Que en 48 horas deja de ser activo. No entra en pánico, doctora. No, no. No puede decir que se hisopara con la persona, ya la gente piensa que hay su objetivo. Exacto. Eso es sumamente importante. Yo creo que uno tiene que aprender a respetar también, a respetar los derechos del otro, a ser empático en eso porque uno no puede salir a decirse hisopa acá en un pueblo y yo también vivo en otro, en un pueblo, a los 5 minutos ya sabemos quién se está hisopando. Entonces, bueno, encima de que esa persona está con todo el miedo de que se está hisopando, tener la carga social de que te castigan porque te están hisopando, me parece que nadie anda buscando el virus, nadie quiere contagiarse. Pero bueno, el virus lo tenemos entre nosotros y tenemos que aprender a eso, a respetar y a cuidarnos. Entonces, Intendente, en total, ¿cuántos casos positivos han entrado en Cerrito? Exactamente, cuatro casos positivos y en todos los casos hemos tomado los procedimientos correspondientes. Hemos trabajado en forma conjunta con el hospital José María Miranda, con la comisaría de Cerrito y en todos los casos hemos hecho los procedimientos, hemos identificado, como bien aclaró Claudia, los contactos estrechos, se han hecho los aislamientos, se han hecho las notificaciones y las actas correspondientes y en función de ello procedimos. En este último caso, lamentablemente, ya aclarada la cuestión respecto a que no ha sido informada como una situación o un caso positivo de nuestra localidad, pero de todos modos procedimos de la misma manera como los casos anteriores que habían sido confirmados. Simplemente queríamos aprovechar y estuvimos esperando prácticamente una semana respecto de esta situación porque pensábamos en todo momento que desde epidemiología iban a corregir esta situación. El domingo pasado salía a aclarar una situación que de epidemiología había informado mal, había cometido un error y que después del día siguiente fue corregido. Bueno, pensábamos de la misma situación y de la misma manera que esta situación se iba a solucionar y que creo que correspondería en cuanto oficialmente era necesario. Bueno, lamentablemente, al día de la fecha no se ha podido solucionar y creemos pertinente aclarar esta situación más que nada porque, dada la circunstancia, dado como se han informado, Claudia fue muy clara en su concepto, se afectan a muchas personas, somos un pueblo chico, nos enteramos todos, se generan muchas cuestiones que realmente algunas cuestiones que son indeseables y bueno, es importante a veces salir a aclarar cuando, insisto, esperábamos que desde que epidemiología de la provincia se fuera aclarado, pero bueno, dada la situación que no se dio, aclaramos esta situación. Yo en eso quiero aclarar una cosa con respecto a los contactos estrechos del caso positivo que estamos teniendo. Esos contactos estrechos, todos fueron notificados en su momento, inclusive los contactos estrechos familiares desde el momento que la señora entró en aislamiento en Paraná, ellos están haciendo aislamiento voluntario y después fue obligatorio, ¿no? Pero todos los pacientes, todas las personas que tuvieron contacto estrecho con ese último caso cumplieron el aislamiento. Nosotros habitualmente nos manejamos con una lista que se le pide y yo inclusive personalmente les mando WhatsApp prácticamente todos los días para ver en qué condiciones se encuentran, si no han aparecido síntomas y bueno, y me comunicó con Diego siempre para que se haga la notificación. Sí, sí. No, eso, aclarar de que todos los contactos estrechos de estas señoras también estuvieron en aislamiento. Bien, para sintetizar, cuatro casos positivos entonces han dado hasta aquí el cerrito intendente, lamentablemente un contagio de COVID falleció, el caso dos dijo que se hisopó y dio negativo. Sí, el tercer hisopado, aclaremos, ha sido el tercer hisopado que gracias a Dios ya dio negativo y bueno, ya volvió a la tierra. ¿Y el segundo? Ese fue el segundo, ese fue el segundo caso donde se hizo el tercer hisopado. Sí. O sea, esta persona cuando se hizo el tercer hisopado estaba en 28 días de aislamiento. Lo que pasa es que ahí se voy a aclarar, normalmente por protocolo los pacientes no se hisopan para el alta. En el caso de este, sí se hisopa porque es una paciente oncológica. Es la única indicación de hisopado de control para el alta es los pacientes oncológicos o inmunosuprimidos. Por eso esa paciente se tuvo que hisopar dos veces hasta que saliera negativo. ¿Y el contagiado número 3 que se resultó en Cerrito? Ya, gracias a Dios, cumplió el plazo de los 14 días y pues ya fue dado de alta. Y gracias a Dios ha sido, digamos, asintomático, nunca presentó ningún tipo de síntoma y bueno, cumplió el plazo y se dio de alta. ¿Y en el caso de este cuarto caso la persona está en 12 días? 12 días. ¿Decimiento y buen estado? Buen estado, está internada en el Hospital San Martín pero le dan el alta entre hoy y mañana. Y bueno, va a venir a la localidad, ya nos avisaron del San Martín que ya está en el periodo de no contagio, o sea que viene obvio a la recuperación a su domicilio y la familia va a quedar liberada los 14 días también. Sí, a ver, el jueves. Exactamente, vale aclarar que este cuarto caso la persona tenía otros problemas de salud que en el cual la complicó y que en definitiva fue derivada por su citación dado como aclara Claudia respecto al tema de su citación que presentó un cuadro febril, se le hace el hisopado y yo lamentablemente había dado positivo. Respecto al tema de COVID-19, la persona está, según la información que nos brindaron, está asintomática, está bien y bueno, por supuesto va a tener un proceso de recuperación, pero propio de su estado de cuadro de salud por otras patologías. De todas maneras, hoy hay una reunión a nivel local. Sí, ahí estamos analizando, estamos esperando de acuerdo a lo que el decreto 714 que emitió el presidente de la Nación y también esperando también el que el gobierno de la provincia emita su resolución respecto de este decreto porque establece ciertos procedimientos, creo que el gobernador ya hace un ratito acaba de hablar respecto a la situación de la capital de la provincia y de Gualeguaychú, pero también hay algunas cuestiones respecto al tema de reuniones familiares y sociales que la provincia en Río debe tomar, digamos, algún tipo de medida, algún tipo de cuestiones al respecto que no implicaría a nosotros los municipios digamos, tener que adherirnos o no. Y en función de ello, esperando las disposiciones o lo que decida el COE a nivel provincial, los municipios vamos a estar estableciendo nuestro criterio y por supuesto va a meritar una reunión desde la Junta de Defensa Civil de acá de Cerrito. Lo que sí, para nada, recomendaciones, si no es caso esencial de ir a trabajar o lamentablemente por alguna necesidad de enfermedad o atención médica es complicado, ¿no? Está en fase 3, volvió a fase 3, hace un ratito del virus comunitario y se recomienda no circular si no tenés obligación de esa parte. Tal cual, tal cual. Yo creo que estábamos leyendo el decreto 714, parte del decreto porque es bastante extenso, menciona Paraná, Oro Verde, San Benito, Colonia de Llaneda y bueno, igual Iguachú. Pasan a fase 3, así que bueno, seguramente en este tiempo, un día a día hemos dicho constantemente esto va a haber, van a existir algunas disposiciones más y bueno, en función de ello iremos a tomar alguna decisión. Yo también quiero aclarar que esta semana desde el hospital se reintegran a trabajar el personal de salud que era de Paraná, que es de Paraná, así que el miércoles se reintegran, hemos llegado a un acuerdo también con ellos porque bueno, algunos son esenciales, se van a reintegrar con todas las medidas de prevención y sin circular por la localidad, van a venir directamente a trabajar al hospital y se vuelven. ¿A partir del miércoles? A partir del miércoles. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.